Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Tropical Huracán para todos ustedes. Traemos información sobre una nueva formación que se está generando en el Océano Pacífico Oriental, es decir, en las costas de México. Aquí podemos observar, bueno, tenemos adelantado un poco el tiempo, pero se pueden observar una serie de lluvias y grandes formaciones tormentosas en la costa de Guatemala y El Salvador, pero aquí hay una perturbación importante que se encuentra en Panamá actualmente y que trascenderá por la zona de Costa Rica. A medida de que pasen los días, comenzará a organizarse esta formación que tenemos aquí. Se puede observar cómo los vientos rotan en esta zona, una zona de rotación de vientos, y vemos cómo esta serie de tormentas comienza a organizarse con esa rotación del viento a medida de que se va incrementando de la misma manera y comenzarán a organizarse estas grandes tormentas eléctricas que dejarán impactos en Guatemala y en todo el suroeste de México. Según lo que nos dice aquí el modelo americano, ya para el día domingo se formará como huracán con vientos importantes y comenzará a trasladarse frente a la costa de México. Podemos ver sus efectos aquí, que tendrá sobre todo el día lunes, sobre todo al anochecer, días, grandes cantidades de lluvia que dejarán en la zona y vientos importantísimos con rachas que afectarán a la costa. Pero también las marejadas ciclónicas pudiesen superar los 11 metros en el ojo del huracán a medida de que se va desplazando por la costa suroeste de México hasta llegar hacia la zona de Baja California Sur, en donde todos sus efectos impactarán, sobre todo en la costa de Cabo San Lucas y toda la costa oeste de Baja California Sur, en donde comenzará a descender su intensidad. Pero para eso vamos a ver el modelo americano aquí, en otro tipo de proyección que tenemos, se puede observar cómo la presión va descendiendo hasta llegar aquí a 945 hectopascales, lo que equivaldría frente a las costas suroeste de México, de los estados suroeste de México, a un huracán de categoría 4. Así que mucha atención con este huracán, que ya vamos a ver los espaguetis de proyección a medida de que el Centro Nacional de Huracanes vaya compartiendo más información. Aún no es una invest, aún no es una depresión tropical, pero le vamos a dar un seguimiento importante. Por eso los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal y que nos dejen su like y su apoyo para que puedan volver a ver las nuevas actualizaciones que se van generando. Una vez que se genere todo esto, comenzará a llegar, aquí lo podemos observar, comenzará a llegar a la costa de Baja California Sur, en donde tendrá un impacto mayor. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.